Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo perderte, perderte otra vez. La última noche que pasé contigo, no puedo olvidarme aunque lo he querido. La última noche que pasé contigo, la, 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 la. Mi abuelita decía, el resto lo sabe tu primo. No me acuerdo las letras, soy bien floja para leer. Realidad que viene del ayer, ya nunca te tendré, ya no vendrás a mí, hoy sola me quedé. Y tarde me di cuenta cuánto me equivoqué, pensar que solo ayer jugaba con tu amor creyendo que en mi vida tú eras uno más de tantos en mi vida. Qué triste es comprender cuándo muy tarde es y todo terminó. La, 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 la. Y gritaré, tu nombre mi amor, tu nombre mi amor, no sabes que a mi edad también se puede amar. pensar que tengo 20 años y un mendigo fui por ti iba a rezar yo por mi madre el día en que te conocí mi corazón aquel día lloro porque sintió el amor cuando toque tu piel y hoy rezaré por mi madre y por ti plata para que seas feliz para que seas feliz diosito lindo abundancia salud amor dinero trabajo para mis seres amados y gorsito y esita lisecita sofi fin mía cocoroco y eso este fito mis fans del mundo para mí también por supuesto soles euros dólares lo que tú quieras diosito pues que haya rica comida y platita en el banco y viajar y pasear no como se dice mi hija mi hija licita la filósofa mami la 10 comer tirar y viajar yo como viajo y no tiro no hay con quien tirar y habrá y habrá estoy muy ocupadita no hay tiempo para eso y cantar y ser feliz